Con el fin de establecer orden, optimizar la transitabilidad y mejorar la seguridad peatonal de la avenida Catamayo en el parque central de la ciudad, a través de nuestra unidad de tránsito hemos procedido a realizar el pintado de la señalética en esta zona. Otros trabajos a la par que hemos venido ejecutando es la colocación de la señalética vertical en la parroquia El Tambo. Lo que ahorita estamos haciendo es más bien señalizando para que no haya desorden, para que tenga ellos la parada, que quede bien pintada. Entonces hemos coordinado con la unidad de tránsito, estamos señalizando todo lo que es para que esté bonito y quede acorde con lo que se necesita aquí dentro del parque. En estos días justamente hemos estado realizando la colocación de señalética vertical en lo que es en la parroquia rural, en El Tambo, en lo que es en el barrio del Tambo, también en el barrio San Francisco. Hemos estado colocando la señalética de acuerdo a lo que se conversó con los moradores y con el señor alcalde que dispuso. La seguridad peatonal es responsabilidad de todos. Recuerda que como transeúnte o como conductor debemos respetar las señales de tránsito. Colaboremos en mantener una ciudad ordenada. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.